Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mirador de un mejor pacto, establecido sobre mejores personas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, Mirad, que vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hola, gracias por estar otra vez con nosotros en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Esta semana estaremos estudiando a Jesús como el mediador del nuevo pacto. Y aquí no me encuentro sola, me encuentro acompañada de tres personas muy especiales, a las cuales voy a pedir que se presenten, digan su nombre, y también que nos mencionen a qué personaje les gustaría conocer y hablar con él cuando lleguen al cielo. Hola, yo soy Cristóbal Teixeira y me gustaría en el cielo hablar con José. Hola, mi nombre es Ana María Tello y a quien me gustaría conocer en el cielo es a Esther. Bueno, mi nombre es Jair Delgado Gutiérrez y el personaje bíblico que me gustaría conocer en el cielo es a Moisés. Y yo soy Frania Brígido y al personaje que me gustaría conocer y platicar con él en el cielo es Salomón. Así que vamos a dar comienzo a este estudio de la Biblia y voy a pedirle al pastor Teixeira que nos dirige en oración. Ok, oremos. Padre amante que estás en el cielo, gracias te damos por más un día, gracias te damos por el estudio de tu palabra, bendice a todos que nos están viendo a través de las redes sociales y también nosotros que estaremos estudiando este tema muy hermoso. En Jesús, amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno, pues esta semana tuvimos un estudio muy interesante, a mí me encantó y me gustaría comenzar leyendo un versículo que se encuentra en Salmo 40, el versículo 7 y 8, que dice He aquí, vengo, en el rollo, el libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y es que en este versículo David hizo referencia a la obediencia que él quería que el pueblo tuviera hacia Dios, pero para él solo fue como un sueño, un deseo, porque pues el pueblo en ese momento quizás no pudo lograr entenderlo. Pero en Jesús nosotros podemos ver ese pacto cumplido, ¿no es cierto? Y es que Jesús vivió una vida perfecta y al morir en nuestro lugar, él se hizo ese mediador de este nuevo pacto. Y justamente eso es de lo que vamos a estar estudiando y es algo interesante porque dice un nuevo pacto, eso quiere decir que ya había uno anteriormente, del que conocemos como el antiguo pacto. Así que no sé si a alguno le gustaría como comentarnos por qué se hizo ese nuevo pacto, qué tenía de especial, por qué tenemos este nuevo pacto. En la escritura podemos encontrar, Frania, algunas razones del por qué. Muchas veces nos gusta saber el por qué de las cosas, ¿no? Pero la escritura nos pone en claro algo muy interesante y podemos encontrarlo allí en Hebreos 7, 11, que dice Si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, ¿por qué sobre esa base el pueblo recibió la ley? ¿Qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no de Aarón? Así que aquí Pablo nos pone en claro que no se podía tener ese nuevo, ese pacto antiguo, porque ese pacto antiguo, el que presenta Levíticos, era imperfecto. Es decir, esa serie de sacrificios a través del sacerdote, pues no podían purificar de verdad el pecado del pecado, del que iba a ofrecer la ofrenda. Así que eso no podía ser así nomás. Tenía que ver una inspección total. Para eso se necesitaba un nuevo pacto. Así es. Y es que eso no significa que el pacto anterior fuera invalidado o que Dios haya sido injusto con el pueblo, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. En otras palabras, estos sacrificios apuntaban al verdadero sacrificio de Cristo Jesús. Y el hecho de que haya esta necesidad de un nuevo pacto no significa que Dios fuera injusto. Al contrario, Dios siempre cumplió con su parte en este pacto establecido. Y Hebreos 10.1 dice, En otras palabras, Esos sacrificios, el antiguo pacto era la sombra que proyectaba para el verdadero pacto, que es el nuevo pacto. Sí, y es que este pacto también fue renovado. Y me gustaría que nos pudieran ayudar leyendo Jeremías 31, el verso 31 al 34. Sí, yo lo leo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es muy interesante porque dice, Ellos invalidaron mi pacto en sí. O sea, no quiere decir que el antiguo pacto hubiera estado mal, ¿no? No era defectuoso. No era defectuoso. Yo creo que lo defectuoso era el pueblo, que no supo obedecer. De hecho, el término hebreo que se utiliza allí significa renovado y nuevo. O sea, nuevo y renovado. O sea, mejor. Mejorado. Así es, mejorado, exactamente. Y eso lo hace, le da un sentido más propio de lo que trata de decir aquí Pablo. Yo lo llamaría como un pacto 2.0, ¿no? Algo así. Así es. Como una nueva versión del pacto. Sí, y es que podemos observar que, pues, Dios cumpliría sus propósitos en este nuevo pacto y era un pacto mejor, que tenía mejores cosas. Y me gustaría hacer una pregunta ahora más para reflexionar, que encontré por ahí. Y es que un versículo muy interesante en 2 Timoteo 2.13, dice que si fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Y es que, ¿qué podemos aprender de esto sobre la fidelidad de Dios? El versículo dice, si somos infieles, él permanece fiel. ¿Qué debemos considerar con respecto a nuestra relación con Dios y con los demás considerando esta frase? Yo pienso que esta frase nos debe llevar a pensar que Dios está ahí, con sus brazos abiertos. Él siempre ha sido fiel. Entonces, esto me hace pensar que en esta trayectoria cristiana, si por alguna situación tropezo y tengo que levantar y mirar a Jesús, porque él está ahí, es fiel y se mantiene fiel. Yo creo también que Dios cumple sus promesas y aquí está establecido. Él en varias ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos ha remarcado muy bien el que nunca se va a separar de nosotros. Y creo que también esa es la función del Nuevo Pacto, hacernos creer y confiar en sus promesas de que no se va a separar de nosotros. O sea, nosotros tenemos libre el camino hacia Él. Así es. Qué interesante poder reconocer que Dios lo tiene todo bajo control. Y vamos a ir a una pequeña pausa, así que no se vayan para que continuemos con este estudio y conociendo más sobre el Nuevo Pacto. La promesa de Germías de un nuevo pacto no se limitaba a imaginar una renovación de las condiciones que existían antes del exilio. Y eso se debe a que el pueblo simplemente no estaba dispuesto a cumplir con su parte del pacto con Dios. Por lo tanto, Dios prometió hacer una cosa nueva. El pacto no sería como el pacto que Dios había hecho con sus padres. Ahora, en virtud de la garantía dada por el Hijo, Dios cumpliría los propósitos de su pacto. Dios no cambió su ley ni rebajó sus normas, sino que envió a su Hijo como garantía de las promesas del pacto. Por eso, este pacto no tiene maldiciones. Solo tiene bendiciones porque Jesús lo cumplió a la perfección. Hola, gracias por quedarte con nosotros en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Y vamos a seguir con nuestro estudio. Estábamos comentando un poco acerca del Nuevo Pacto. Y hay un versículo que me gustaría que pudiéramos leer para empezar a entender un poquito más acerca de a Jesús como un mediador. Sí, es en Hebreos 8, 1 al 6. Quisiera leerlo desde esta versión que tengo, de Nueva Versión Internacional. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo, el cual, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Qué interesante versículo hemos leído. Mejores promesas, un mediador de un nuevo pacto. Y es que la palabra mediador, para empezar, denota muchas cositas importantes. Por ejemplo, en el término griego, amesites, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero denotaba quien camina o se para en el medio. Pero creo que también podemos hablar sobre algunas otras funciones de un mediador, pastor. Sí, otra es que era un fiador, ¿no? Y en ese sentido, Jesús cumple perfectamente con esta palabra de ser nuestro mediador. Y acabamos de ver en la lectura de Hebreos 8, Hebreos 7, 22, también dice que es el fiador de un mejor pacto. Lo que hace nuevo el pacto es Jesús. Y Él mismo es el mejor mediador para nosotros, ¿no? Y es en ese sentido que, entonces, uno puede mirar a Jesús con garantía y certeza de que sus necesidades serán atendidas mediante este mediador, Jesús. Yo encuentro también, como dice el pastor Techeira, que Jesús es un mejor mediador que Moisés. Porque Moisés, pues, ministraba en el santuario terrenal, ¿no? El que se había hecho por mano de hombre. Sin embargo, ahora Jesús intercede por nosotros ante la misma presencia de Dios, pero en el santuario celestial. También recordemos que Moisés, cuando bajaba de estar delante de la presencia de Dios, pues su rostro iluminaba porque había estado ante la presencia de Dios. Sin embargo, Jesús es la gloria de Dios, hecha realidad. Él es la gloria. Y aquí encontramos que Moisés habló cara a cara con Dios. Y Jesús es la palabra. Así que encontramos aquí algo bien, bien, bien emocionante. No sé, llena de emoción. Y de hecho, algo que me deja así, wow. Antes necesitábamos de un hombre para mediar en nuestro favor, Moisés y Dios. Pero ahorita, el mismo Dios es nuestro mediador. Entonces, eso es muy hermoso. Por eso decimos que la salvación solo está en Cristo. Y Él es el Dios que está ahí y además es nuestro mediador. Mira, es el cordero. Es la víctima. Es el sumo sacerdote. Es el mediador. Jesús cumple perfectamente. Es todo. Garantiza las promesas. Garantiza todo. Así es. Del pacto. Así es. Y a veces nos vemos tentados a pensar o poner en balanza los dos pactos que hemos visto. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Qué diferencias podemos encontrar o similitudes? Porque pues vemos que antes se necesitaba, por ejemplo, sangre siempre. Sí. Pues que en el Antiguo era que tenía que hacer sacrificios todo el tiempo. Y a comparación del Nuevo Pacto fue uno en la cruz y para siempre. Entonces, creo que pues no necesitamos más, ¿no? O sea, ya para que sea nada más una sola vez derramar sangre para todos nosotros, pues es la salvación. Y lo que nos toca a nosotros, pues creo que es humillarnos nada más, ¿no? Y reconocer lo que hizo Jesús por nosotros. Yo creo que lo que menciona Yeya es muy importante. En ambos hay sangre, pero uno tenía que repetirse todos los días, ¿no? Mañana y tarde. Sí. Pero con el sacrificio de Jesús es una sola vez. Es una sola vez porque es algo completo, que abarca totalmente. Es el todo. Es lo que se venía anunciando con esos sacrificios. Pero ahora se cumplió finalmente. Y eso tiene gran significado y debe tener gran significado en nosotros. Así es. Y hay un versículo que me gustaría que pudiéramos reflexionar en él. Y se encuentra en 2 Corintios 1, el versículo 20 al 22. Y le voy a dar lectura y dice, Y es que Cristo ha satisfecho todas las demandas de este pacto que estamos mencionando. Y por lo tanto, pues su cumplimiento de las promesas nos hace saber que no está en duda, que él es nuestro mediador. Y entonces, en nuestras vidas personales, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué hemos aprendido? ¿O qué podemos reflexionar? Yo pienso que necesitamos reflexionar en la obra del Espíritu Santo en mi vida. Porque es el Espíritu Santo que me hará entender o que nos da entendimiento y empoderamiento para que yo pueda cumplir la ley. Y también puedo observar las promesas que ahí están. Entonces, yo pienso que, y eso vamos a ver más adelante, que la acción del Espíritu Santo en este momento es fundamental. Porque me hace entender este nuevo pacto. Así es. Y es que creo que podemos aprender muchas cosas de este pacto. Pero vamos a ir con nuestro experto y le vamos a preguntar, ¿por qué es necesario el nuevo pacto? ¿Por qué es necesario un nuevo pacto? Para entender la respuesta a esta pregunta, tenemos que contrastar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Vamos a ver primero las características que tenía el antiguo pacto. Estaba administrado por un sacerdocio levítico con hombres pecadores inmortales. Los sacrificios no podían ofrecer perfección, ni quitaban el pecado, ni limpiaban la conciencia. Este antiguo pacto era una sombra de lo porvenir. La ley, la ley estaba escrita, como ya dijimos en otro comentario, estaba en tablas de piedra y era buena y perfecta, pero no salva a nadie, como los judíos creían. Pues esta norma ofrece la justicia, pero no la otorga. Es bien importante. Jeremías, ya unos 600 años antes de Cristo, profetizó que habría un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Así es que, por lo tanto, se volvió viejo y obsoleto y desapareció. El nuevo pacto, en cambio, tiene un sumo sacerdote eterno y mutable que es el Hijo de Dios. El sacrificio es perfecto, único y quita el pecado. Jesús es el fiador, el mediador del nuevo pacto. Jesús, por su obediencia, garantiza que se cumplan las promesas del pacto. Es decir, es la garantía, el garante del nuevo pacto. Jesús ministra en un mejor lugar, en el santuario del cielo, desde su ascenso y está sentado a la diesta del trono de Dios. Todo el que acepta a Jesucristo y el nuevo pacto es justificado por la fe. Es una de las garantías de esta nueva era, de este nuevo y mejor pacto. Y por último, la ley, la ley no cambió. Está ahora escrita en la mente y el corazón de los que aceptan el nuevo pacto. Agradecemos al Pastor Sol por darnos más detalles acerca de esta necesidad que teníamos de un nuevo pacto. Y quiero leer un versículo para que comentemos. Es Jeremías 31, 33, que dice... ¿Qué es lo que entendemos por que escriba algo en nuestro corazón? ¿Cómo lo podemos entender? Porque, digo, es imposible escribir algo en un corazón, ¿no? ¿Pero a qué se refería? No se refería de manera literal. Pero para entender esto, primero hay que repasar un poco, volver un poquito atrás, que primeramente la ley era escrita en la piedra. Y sabemos que una piedra se puede romper. Entonces, el significado de la ley será escrita en el corazón. El corazón se refiere a nuestro entendimiento, ¿no? Donde nosotros tomamos las decisiones. Eso quiere decir que la ley ahorita pasa a tener un alcance universal. O sea, para todos. Lo que los judíos pensaban que solo era para ellos. Entonces, en el nuevo pacto, Dios a escribir la ley en los corazones, está diciendo que a partir de ahorita la ley es para todos, ¿no? Y como mencionaba el pastor, era para todos. Pero hubo un pueblo que hemos mencionado mucho ahorita, que es el pueblo de Israel, que quizás tuvo un detalle ahí, no logró entender el concepto totalmente. Y se me hace muy interesante porque la Biblia dice en Jeremías 17, que el pecado estaba grabado con cincel de hierro, con punta de diamante en la tabla de su corazón. Tenían un corazón tan obstinado que a pesar de que pasaron por tantas cosas, tantos milagros. Sí, pues es que, yéndonos más a la historia, ¿cómo es que Moisés fue a abogar por ellos? Porque Dios ya estaba apartado de ellos por su desobediencia, ¿no? Por su dureza de corazón. Va Moisés como mediador y a suplicarle a Dios que regrese a ellos para caminar junto con ellos. Y aún así, el pueblo de Israel no entendió. No quiso entender. No quiso. Fue muy necio al enfrentarse con el asunto de la obediencia con Dios. Así es. El detalle no era tanto de cambio de ley, sino cambio de corazón. Jeremías fue muy claro, directo con el pueblo, diciendo que el problema no era la ley, sino dónde debía de estar la ley. Que era en el corazón, en el pensamiento, en el entendimiento. Ahí donde se toman las decisiones importantes. El problema fue que Israel no decidió por el Dios correcto. Se fue por los dioses de los amorreos y de todos esos pueblos que estaban circundándoles. Cuando ellos deberían de ser una luz, permitieron que la oscuridad viniera a ellos. Y nubló su entendimiento, su decisión. A pesar de que todo estaba hecho para ellos. La tierra prometida era para ellos. Todo, toda su vida estaba girando alrededor de ellos y no lo quisieron. Dios puso todas las condiciones para que pudiera el pueblo de Israel comprender, reconquistar y vivir. Vivir como era el propósito de Dios. Que viviera en obediencia libre con él. Así que esa obediencia debiera ser una obediencia por amor. No por interés. No porque simplemente había que hacerlo y ya. Por amor y que provenga del corazón. Como dice la lección. Por amor y que provenga del corazón. Y esto es la razón de... Percibimos que la ley ahorita está escrita en nuestros corazones. Yo creo que también parte de sus promesas es que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Porque solos creo que no podemos llegar a ese sentimiento. Necesitamos reconocer que por sí solos no podemos. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos remueve cada día, a cada instante. Y decidir que él obre nuestra vida para poder recibir a Cristo en nuestros corazones. Creo que esa es como la promesa, ¿no? Así es. Y ya tenemos el ejemplo. Perdón, pastor. Los israelitas intentaron hacer por sí mismos y no lograron. Entonces, esto para nosotros ya es una advertencia que, como dice Yeya, que no podemos por nosotros mismos, sino por Cristo y a través del Espíritu Santo. Así es. Y creo que también es una actitud de gratitud por las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y me gustaría leer una frase que se encuentra en un libro que se llama El Camino a Cristo, que dice que cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen de quien lo creó, se cumple la promesa del nuevo pacto. Que dice, pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y es que si reflexionamos en esa frase de que la ley se escriba en nuestro corazón, ¿qué es lo que significa eso para nosotros como cristianos, no? Y también, ¿cómo a veces podemos llegar a caer en falsos, cómo se dice, yo digo y obedezco y con eso me voy a salvar? O de estoy haciendo lo correcto por obras. Creo que podemos llegar a un punto, si no ponemos cuidado a esto, a rituales, ¿no? Un rito meramente sin sentido. Que en cierto momento el propio real cayó en eso, ¿no? Cuando Dios dijo, ya no quiero sacrificios porque meramente de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Así que lo que esta lección nos enseña es que debemos de dejar esas cosas, ¿verdad? Como meras prácticas frías y darle ese sentido propio en nuestro corazón. Como un acto de compromiso, de amor, en gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros, que ha hecho todo por nosotros. Y con esa realidad, ¿cómo no podemos obedecer a Dios si Él lo hizo todo por nosotros? Y no forzarlo, ¿no? O sea, no forzar porque tengo que hacer las cosas y así es que me voy a salvar, ¿no? Yo creo que es al revés. Dejar que el Espíritu Santo obre para que nosotros, pues, de corazón podamos hacer las cosas. Así es. Creo que durante este estudio pudimos aprender muchas cosas y reflexionar en que Cristo es este mediador en este nuevo pacto y que debemos de obedecerlo por amor y que podamos dejar que Él escriba su ley en nuestros corazones. Así que les agradecemos por acompañarnos en este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!